Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es motivo de mucha alegría estar nuevamente con ustedes estudiando las Santas Escrituras. Desde el momento en que se pronunciaron por primera vez las palabras del profeta Isaías han quedado grabadas y hasta incrustadas en nuestra conciencia. Hay palabras inolvidables, cargadas no solo de significado, sino también de esperanzas y promesas. Palabras como Dios con nosotros, Isaías capítulo 7 versículo 14. Porque un niño nos es nacido, Isaías capítulo 9 versículo 6. Todo valle se ha alzado, Isaías capítulo 40 versículo 4. Y más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 versículo 5. Las palabras crean ilustraciones, imágenes mentales, ecos. Las palabras débiles y miserables crean imágenes débiles y miserables. Las palabras potentes y refinadas y bien elaboradas crean imágenes potentes y refinadas y ecos fuertes y nítidos. Esto por supuesto, explica por qué las palabras de Isaías nos hablan en forma tan fuerte, tan nítida, incluso después de 27 siglos. Este trimestre, la lección general se titula, consolaos pueblo mío. Analizaremos a Isaías, sus palabras, sus tiempos, sus dificultades. Pero principalmente a su Dios, el Dios que tanto en aquel entonces como hoy nos interpela. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías capítulo 43 versículo 1. Hoy sábado 26 de diciembre, veremos la introducción para esta la última semana del año 2020 y comienzo del 2021, la cual lleva por título, Crisis de Identidad. Tendremos en cuenta para este estudio Isaías capítulo 1 versículos 1 al 9, Isaías capítulo 1 versículo 10 al 17, Isaías capítulo 1 versículo 19 al 31, e Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7. El versículo para memorizar esta semana lo hallamos en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18, Dice la palabra de Dios, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Perdidos en la tierra del olvido, si vas por hilanda, por un camino rural, angosto, bordeado de cetos, quizás encuentres el camino bloqueado por una vacada que vuelve a casa después de una comida crujiente. Incluso si no hay un pastor con ellas, irán al cobertizo de su dueño. Sabrán a dónde ir y a quién pertenecen. Si un niñito en una tienda se separa de su madre y grita, Perdí a mi mamá, es posible que no sepa exactamente dónde está él ni dónde está su madre. Pero en medio de un mar de madres que caminan por la tienda, reconocerá a la madre que es suya únicamente. Lamentablemente, a diferencia de esas vacas irlandeses o de ese niño perdido, el pueblo de Judá olvidó que pertenecía al Señor, su Padre Celestial, y por lo tanto perdió su verdadera identidad como pueblo del pacto. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. A él no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3 Esta semana veremos la obra de Dios con el fin de restaurar a su pueblo para sí. Que la bendición de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes y los suyos. ¡Feliz sábado! Soy Adalberto Edica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!